me gusta como me quedaron hola chicas, bienvenidas una vez más a 360 antes de continuar con el video y la descripción del video no se olviden de seguirme en mis redes sociales sofia.360 y también activar las notificaciones y suscribirte al canal en este video les tengo el tutorial de cómo hacerse estas ondas es una técnica súper rápida, súper fácil y todas vamos a quedar súper guapas aplica todo tipo de pelo, largo, mediano, cortito entonces sin más vamos a comenzar lo primero que necesitamos cuando vamos a usar calor en nuestro pelo es un spray protector de calor yo uso este de Sios también hay dos marcas más que me gustan mucho una que la he probado que es 3SIM o 3SIM, les voy a dejar el link aquí abajito o la foto por acá para que vean cuál es, les recomiendo muchísimo y también quiero probar que está en mi wish list el spray de Jisoo o Jisoo Jisoo es de la blogger Negi me encanta ella y creo que sus productos son buenísimos entonces cuando los pruebe les voy a contar qué tal por ahora vamos a usar este y nos vamos a poner en todo el pelo lo separamos en dos, es mucho más fácil y lo ponemos con un cepillito este es Tangle Teaser me encanta este cepillo porque no se te hace frizz el pelo y con esto lo vamos a cepillar y esparcir el spray por todo el pelo ahora con un ganchito de estos cualquier ganchito que tengas nos vamos a coger media cola y vamos a separar el pelo en dos pero la capa de arriba no tiene que estar igual a la de abajo la capa de abajo que tenga más pelo que la de arriba la de arriba es solo como que una partecita pero no es ¿saben? o sea no me estoy cogiendo desde la oreja sino de un poquito más de arriba de la oreja es solo una capa nos hacemos un moñito y ahora vamos a usar esta parte por si las moscas nos vamos a poner a volver a poner spray algo muy rápido y vamos a cepillar nuestro pelito mientras se calienta la plancha les cuento chicas que me quiero pintar el pelo no sé nunca me lo he pintado este es mi color natural y como se me quemó y lo tenía muy dañado y ahora ya está como que bien siento que estoy un poquito aburrida con este pelo y me quiero pintar pero como que un color caramelito no rubio ni nada así ningún cambio súper extremo no sé ustedes chicas que me dicen déganme en los comentarios si me debería pintar o no aventurarme o no entonces vamos a comenzar con el mechoncito lo que vamos a hacer es ponerlo más o menos como diagonal como que no es para abajo pero un poquito más diagonal y así contamos 10 segundos depende mucho de cuánto de qué tan grueso es tu pelo el mío si es grueso entonces unos 10 segundos otro mechoncito este lo voy a hacer para adentro miren la punta está acá ahí como que dejo un espacio para que la onda se vea un poco más natural uno, dos, tres, cuatro, 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 cuatro y así hacemos por todo el pelo lo hacemos para afuera y para adentro como que intercalando la onda para que se vea natural sí les recomiendo que si no no tienen tanta práctica con este tubito usen el guante porque sí se pueden quemar yo tengo experiencias feas tengo una mancha horrible en mi brazo porque me quemé mi hermana también se quemó el cachete entonces tengan bastante cuidado entonces miren una, dos, tres uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, nueve, diez y lo sueltan aquí cuando ya estoy llegando más a la cara me gusta coger mechoncitos más delgaditos lo mismo hacemos con este lado y lo sueltan ese me quedó de bien quinceañera esta capa está lista no la tocamos no hacemos nada ahora vamos a la segunda capa perfecto así nos vamos a ir ya estamos listas con las ondas imagínense salir hacia la calle me dirían que está loca igual ahora vamos a empezar por atrás el pelo también está dividido en dos entonces pensamos con el mechón de atrás esta onda es para afuera miren el pelo va para afuera esto es para adentro de la cara como para, en dirección para la cara pueden ahí intercalar los dos las dos formas y ya así por todo el pelo esta parte del cerquillo o medio cerquillo porque es súper largo lo dejo para el final ahora hacemos este lado que solo es esta partecita me siento como profesora adaptándoles clases de peluquería lo que vamos a usar es ahora la plancha plancha de verdad para hacer como que un poquito más de volumen acá porque si se dan cuenta las ondas vienen desde aquí para abajo y como que aquí no hay mucho volumen entonces les voy a enseñar mi técnica como para darme un poquito de volumen aquí pero que no sea como que de un león y también hacerme el cerquillo les enseño como entonces con esta vamos a hacernos el volumen acá arriba primero empecemos con el cerquillo simplemente lo plancho y le doy como que un churito al final lo que hacemos es empezar por atrás coger un mechón justo el de la capa más de arriba y vamos a hacer así uno dos hasta ahí y lo dejamos pasamos otro acá miren pónganme atención ahí una dos y no bajamos todo el pelo sino que simplemente soltamos eso le da volumen arriba el volumen que queremos otro miren uno bajamos un poquito y ya y no importa que se vayan despeinando porque igual después nos vamos a despeinar hasta más hacemos lo mismo en el otro lado este aquí tal vez tac tac y lo soltamos ahora sí con el pelo como que con el volumen acá arriba todo así así como está lo que hacemos es con una peinilla gruesa nos vamos a cepillar el pelo esperamos pero que se enfríe que no no lo hacemos en caliente sino se tiene que enfriar un poquito entonces vamos a esperar listo vamos a ir cepillando con esto no cepillamos la parte de arriba mucho sino más la parte de abajo usualmente esta es mi crema de peinar favorita es de hombres es Nivea Men la conseguí y la descubrí gracias a Consti pero es como una crema chicas no sé cómo explicarles y si les explico bien tal vez ustedes la encuentren es una crema como gel medio pegajoso pero aún así sigue siendo crema miren no es cera es como una crema y es muy 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 buena lo poquito que cogí nos vamos a poner en las manos y lo vamos a pasar en el pelo como que te estuvieras poniendo shampoo ahora sí tipo sedal 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 vamos a bajar el pelo la bajada conviada y les va quedando así luego se van peinando aquí un poquito por si acaso haya mucho volumen y se lo van cepillando con las manos y los dedos espero que les esté gustando cómo va quedando usualmente me los dejo sueltos así como así como están o con un ganchito no exactamente este pero otro también me gusta cogerme como una media cola es simplemente no es media cola en sí pero simplemente me cojo como que estos pedacitos y me queda algo así me está quedando bonito 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 y así chicas este es el resultado final espero que les haya gustado mucho mucho este tutorial dale la manito arriba si te gustó el video también suscríbete eso es todo por este video nos vemos la próxima semana con otro video chau chau chicas y me olvidaba si quieren tener un pelo largo si quieren tener su pelo sanito aquí les dejo links en mi canal tengo muchísimas muchísimas mascarillas y tips para que te crezca el pelo para tenerlo fuerte para tenerlo hidratado entonces vayan a ver todos esos videitos porque en verdad miren todo lo que hago les he hecho en los videos funciona demasiado miren como está mi pelo súper 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 sanito y ya por fin estoy atreviéndome un poquito a usar más calor después de que me quemé pero sí a usar más calor y cuidando también el pelo entonces vayan a ver los videos ¡Adiós!